Hola a todos, bienvenidos a Uninoticias, el informativo oficial de la Alcaldía Mayor de Tunja. Para hoy les traemos las tres noticias de la semana en Mañapa. Comenzamos contándoles a todos ustedes que Tunja se reactiva lentamente luego de más de cinco meses de estar bajo estrictas medidas de cuarentena. La actividad se retomó en sectores como restaurantes, centros de culto, cafeterías, entre otros. El lavado permanente de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social son tan solo algunas de las medidas de bioseguridad que deben acatar puntualmente los usuarios y prestadores de servicio. Adicional a todo esto, Tunja le apuesta a una reactivación segura activando paulatinamente gimnasios, comercios, restaurantes, centros comerciales, cines y autocines. Más de 4.000 empleos retornaron a sus labores y se espera que progresivamente se activen 800 más. Para el tema de los gimnasios es necesario que los propietarios inscriban sus protocolos en el portal web www.picoycedulatunja.com. Posteriormente deberán esperar las visitas de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja que verificarán la lista de chequeo y aprobarán la reapertura. En el caso de los menores de edad podrán ingresar a centros comerciales, cafeterías y restaurantes en compañía de un adulto responsable y usando siempre sus elementos de protección. Recuerden que los centros comerciales podrán funcionar con un aforo máximo del 30% en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche de lunes a domingo. En otras noticias queremos contarles que Tunja cuenta con una nueva aplicación que permitirá informar las restricciones de los ciudadanos. El plan piloto se inició esta semana y en los próximos días se habilitará para los establecimientos de comercio de la ciudad. Zayda Soler, cuéntenos cuál es el fin de esta aplicación. Felipe y televidentes, quiero contarles que el botón de pánico es una nueva aplicación creada por la Alcaldía Mayor de Tunja con el fin de verificar si los ciudadanos tienen algún tipo de restricción en cuanto a la COVID-19. El gerente de Ecovivienda nos cuenta cómo funcionará la aplicación. El aplicativo consiste en que cada una de las personas que sean del comercio o de diferentes sectores digitan la cédula en el mismo e inmediatamente aparece la base de datos si la persona tiene algún tipo de restricción. Si esto es positivo, o sea, si tiene restricción, se debe diligenciar la georreferenciación e inmediatamente se activa el botón de pánico, el cual a la Secretaría de Protección Social le llega un correo y inmediatamente se utiliza los protocolos. La ciudadanía avaló esta iniciativa, pues aseguran que traerá mayor seguridad. Me parece una buena opción para tener en cuenta todas las personas que tienen alguna restricción para salir y pues evitar el contagio masivo de todas las personas. Pues por la situación económica que estamos pasando pues aquí en la ciudad, pues muy bien, pues la gente ya abre el comercio para muchas personas también, hay mucho trabajo. La aplicación, que es un plan piloto, cuenta con una base de datos emitida por el sistema de salud que garantizará mayor control para evitar la propagación de la COVID-19. Nuestra tercera noticia. Desde ahora, devotos de todos los credos podrán asistir a su servicio religioso. La Secretaría de Protección Social ha prestado asistencia técnica para la reapertura de este sector. Ángela Porras, usted cuéntanos cuáles son los protocolos que deben tener las iglesias. Los asistentes a los servicios religiosos deberán respetar los dos metros de distanciamiento, el lavado de manos, la toma de temperatura y disponer de una zona de aislamiento en caso de que alguno de los peligreses presente sintomatología. Vale la pena resaltar que han sido muy responsables de parte de todas las iglesias en el aspecto de recibir primero la asistencia técnica por parte nuestra y luego ir realizando la apertura. Se hace necesario que los ciudadanos cumplan con los protocolos y sean veedores de la aplicación de los mismos. Y nuestra ñapa. Jornada de definición de situación militar para víctimas del conflicto armado en la ciudad. Presta atención a la siguiente información. Define tu situación militar. Si haces parte de la población víctima del conflicto armado, participa de la jornada de inscripción que se realizará el próximo 10 de septiembre en el distrito número 7, ubicado en el barrio El Dorado de la ciudad de Tunja. Para más información podrá contactarse a través del correo programavíctimas.tunja.gov.co o al celular 313-402-9384. Hasta aquí toda la información en UNE Noticias. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que Tunja es la capital que nos une. Soy responsable y cuido a los demás. Hasta la próxima. Tunja, la capital que nos une.